Yulisa Rivera, que nos trae su reporte de madrugada para informarnos qué cosa es lo que ella ha podido observar y reportar desde esta mañana. Cuéntanos Yulisa, buen día. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, así es. Iniciamos con este bloque de madrugada y lo primero que cubrimos en ese turno fue la estructura de un paradero cayó frente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El material que era de metal estaba totalmente oxidado y ha quedado prácticamente en medio de la vía. Hemos llegado al lugar gracias a la denuncia de los vecinos de la zona y hemos captado estas imágenes, compañera. Prácticamente en la vía ha terminado la estructura de este paradero que se encuentra en la avenida universitaria, exactamente frente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De un momento a otro, según los testigos, la estructura se vino abajo y como ustedes ven, está invadiendo parte de esta importante avenida que es universitaria y también concurrida. Ya que nos encontramos frente a esta casa de estudios, por lo tanto, es un paradero que es muy utilizado por los estudiantes de esta universidad, así como también de los vecinos de esta zona. Lo que podemos observar es que la estructura se dio por sí solo ya que el material metálico está totalmente corroído. Vemos que ha sido una estructura que hace mucho tiempo no ha recibido mantenimiento. De hecho, podemos ver cómo el techo está completamente sucio y todo el material metálico está oxidado, se ve claramente. Y la base, por supuesto, está roto porque, como les mencioné, está totalmente corroído. Miren cómo está parte de esta estructura metálica, incluso con telarañas dentro de este material que podemos ver. Y así vamos a encontrar por esta zona. También miren, acá miren cómo está. Se ve claramente el óxido, miren cómo está. Por eso es que ha cedido todo, se destruyó por lo que ya le habíamos mencionado. Ahora, los vecinos están muy preocupados porque esto sucedió cuando, afortunadamente, no había personas aquí en este paradero. Como les mencioné, es una zona bastante concurrida. Hay estudiantes, vecinos y no hay ninguna persona herida, pero sí está ocupando la estructura, parte de la vía. Los vehículos tienen que sortear un poco o irse hacia un lado para cruzar esta zona, ya que aquí hay un semáforo. Solamente se ha acercado con esta malla de color anaranjada. Esperemos que en las próximas horas las autoridades puedan llegar a esta zona y recoger y, de alguna u otra manera, reparar este paradero. Hay que mencionar que al costado hay otra estructura también de un paradero, pero esta estructura no es muy utilizada, ya que estamos justo en la puerta de la universidad. Por lo tanto, aquí hay un semáforo. Entonces, los estudiantes salen de esta casa de estudios y se detienen, se paran en este paradero para esperar que se detenga cualquier vehículo. Es poco usual que utilicen la otra estructura que está al costado. Vamos a esperar a qué hora llegan las autoridades y le dan solución a este problema que se presenta exactamente en la avenida universitaria frente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, puerta número 3. Bueno, esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible para darle seguridad a los transeúntes, a los conductores y a los estudiantes que tienen que ir a su casa de estudios. Yulisa, lo que también tenemos.